Imagínense, una película con los personajes de Kung Fu Panda, combinados con los de Open Season, donde el ciervo de un cuerno y el oso enojón se encuentran un panda perdido, que con ayuda de un tigre, changos, lobos y hasta una temible serpiente, con habilidades más allá del Kung Fu, trata de devorárselos a todos, mientras que el oso gruñón busca regresar al panda a su casa, y que la serpiente no cumpla su venganza. ¿Quieres escuchar esta historia? Entonces estate al pendiente, ya que es nuestro siguiente resumen que seguiremos hoy.